¡Hola mis viajeros! Si están planeando unas vacaciones padrísimas a Walt Disney World, créanme que la elección del hotel es muy importante, pues no todos los hoteles son para niños. Así que tomen nota de los mejores hoteles para nosotros. ¿Están listos? ¡Comenzamos! 1. Empezamos con el Contemporary Resort, un hotel súper moderno y muy cerca de los parques. De hecho, desde el hotel puedes caminar hasta la puerta de Magic Kingdom o bien tomar el monorail para llegar muy rápido a Epcot. Tiene habitaciones hasta para 8 adultos y una increíble zona para jugar que se llama Pixar Play. Además, podrás conocer a varios personajes de Disney. ¡Qué emoción! ¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Para la comida, tiene varias opciones, pero por favor, elige Chef Mickey. ¡Ese es mi favorito! Si eres súper mega fan de la naturaleza, mi recomendación es el Animal Kingdom Lunch. Este hotel está inspirado en África. Tiene una súper piscina, restaurantes riquísimos, un centro de actividades para niños, spa, gimnasio y hasta guardería. Además, hay varios animales originarios de África. ¡Sinfeña! ¡Mabadi! ¡Sinfeña! ¡Sinfeña! Mi tercera recomendación es el Art of Animation Resort. ¡Eres mi alguacil preferido! Ahí puedes quedarte en habitaciones normales o en suites temáticas con dos baños, sala, refri y hasta microondas. Este hotel además tiene la Big Blue Pool, la piscina más grande de Walt Disney World. En el cuarto lugar seguimos con el Polynesian Village Resort, que es buenísimo para niños y papás. Ojalá significa familia, y tu familia nunca te abandona. Tiene una decoración muy exótica y es famoso por su rica comida. Hay dos albercas, una con tobogán y una cascada. Además, hay noches de película y tiene hasta una cancha de boli. Si tienes entre 3 y 12 años, puedes divertirte en la Lilo's Playhouse, con varias actividades y juegos. Ahora que si te encanta acampar, te cansas a Disney World Wilderness Resort, es tu mejor opción. Está rodeado por bosque, donde viven animalitos de todo tipo. También puedes llevar a tu perro, claro, si tus papás te dejaron llevarlo de vacaciones. Además, tiene una alberca con tobogán y muchas actividades. 6. Pero si tu familia es súper deportista, tienes que quedarte en el All Star Sports Resort, un hotel temático enfocado en los deportes. Jerónime se retrasa, mueve el brazo y como una bala pasa entre los jugadores. Tiene dos increíbles albercas, un campo de fútbol americano y salón de videojuegos. 7. Otra muy buena opción es el Pop Center Resort. Cuida el bolsillo de tus papás y tiene habitaciones hasta para 4 adultos. Cuenta con 3 albercas, una con chapoteadero y lugares riquísimos para comer. 8. Si tienes una familia muy grande, entonces te recomiendo. Disney World Wild Village. Es súper califragilístico, espialidoso. Tienen villas hasta para 9 adultos, con cocina, lavadora y otras cosas para sentirte como en casa. También hay albercas y áreas de juegos y está muy cerca de la Disney World Wild. 9. Mi última sugerencia es el Port Orleans Resort Riverside. Tiene suites hasta para 5 adultos, albercas, áreas de juego y muchas pero muchas actividades como paseos en carruaje, fogatas, renta de bicicletas y excursiones de pesca. Ahora sí, estás listo para irte a Disney World con toda tu familia. Si quieres conocer más detalles de estos hoteles, dale click a mi report y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!